...niña que yo merece Pero una tarde fría, tuve que ir a ver Iba a buscar fortuna, la gran ciudad Hoy recuerdo que le dije, al despedirme Voy a ganar dinero para tu felicidad ¡Vamos a decir que si eres Si tuviera una manera, te llevaría Te regreso muchas cosas, te tocaré Se me quedó de grato, y me contestó llorando Yo no quiero ni ver, cuando solo quiero Que me regreses junto a mí Y ahora el consentimiento y personalidad ¡Vamos! Hoy después de mucho tiempo, yo he regresado Pero a mi niña linda ya no encontré Me dijeron que sus padres se la llevaron De nada se envió el dinero que yo gané Yo lo hice por tenerla como a una reina Y por andar muy lejos, su amor perdí Hoy me parece mirarla tan linda y bella Como esa tarde fría, cuando yo me fui de aquí ¡Vamos! Hoy me parece mirarla tan linda y bella Si tuviera una manera, te llevaría Si tuviera una manera, te llevaría Lo hicimos muchas cosas, te confiaré Se me quedó mirarla tan linda y me contestó llorando Yo no quiero ni ver, cuando solo quiero Que regreses junto a mí Y tú me has cambiado, por favor, chiquita ¡Eso! 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 ¡Vamos! ¡Eso! ¡Eso! Me distanieron la comodidad, por eso me dejaron muy triste el herido de muerte, que suerte. ¡Como hicimos, hicimos! ¡Como 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 hicimos!